No sé vivir Sin ti, nada es igual Yo no he encontrado la felicidad Pues así en mi sangre y en mi corazón Sin ti, hay soledad en mi corazón Siento que sangra de dolor Porque no estás junto a mí Sin ti, no puedo más seguir así Ya estoy cansado de sufrir Porque tú no estás aquí Sin ti, nada es igual Yo no he encontrado la felicidad Pues así en mi sangre y en mi corazón Sin ti, hay soledad en mi corazón Siento que sangra de dolor Porque no estás junto a mí Sin ti, no puedo más seguir así Ya estoy cansado de sufrir Porque tú no estás aquí Sin ti, no puedo más seguir así Sin ti, no puedo más seguir así Sin ti, no puedo más seguir así